Oye, mira, ey Oye, no pierdas el tiempo Persiguiendo a mi tempo Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompen Saca la botella, gozando la vida Mujeres bonitas de romper Gozándolo suave, ya yo tengo las llaves Ajaca el carro y romper No bregan con mi brillo, hace mucho calor Siempre activo, sudando con tiros Ahora es el único momento que cuenta Con paciencia en mi presencia Romper, romper, romper De cualquier manera 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 Romper Este camino es un aunque puede fallar Tampoco no se trata de medallas Vamos a hacerlo rico Tocando típico Bebe un chipitito de coquito Con mantecadito, baby Estas son las cosas que haces por amor Para romper las cadenas del tesoro Son las vibras de la noche Yo lo mantengo y siempre lo goce Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompen Sacan la botella Costando la vida Mujeres bonitas que rompen No bregan con mi brillo Hace mucho calor Siempre activo Sudando contigo Ahora es el único momento que cuenta Con paciencia en mi presencia Romper, romper, romper De cualquier manera Romper, romper, romper De cualquier manera One night turn go Black night turn go Night like my soul Everything light go Black night turn go Fly like my soul Fly like my soul Fly like my soul No bregan con mi brillo Hace mucho calor Activo Sudando contigo Ahora es el único momento que cuenta Con paciencia en mi presencia Campo Son las vibras de la noche, siempre son más de las doce Ellos lo mantén y lo rompen, mujeres de oro que rompen Sacan la botella, gozando la vida Mujeres bonitas que rompen Rompen, rompen, de cualquier manera Rompen, rompen, rompen Dime lo que, dime lo que tú crees de mi comieta De lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo regreso pa' mi, que muñeca Me gusta salir y te da así, sí Dime lo que, dime lo que tú crees de mi comieta De lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo regreso pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se da así Dime lo que, dime lo que tú crees de mi comieta Qué bonita tú te quieres controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te violar, ma' dime Cómo tú te quieres a venir, ma' dime Vámonos, vamos a conocer, ma' dime No te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Oye, mandale, le de gusto a ver una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú te da así, ma' coqueta Es decir, supiste la coqueta Dime lo que, dime lo que tú crees de mi comieta De lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo regreso pa' mi, que muñeca Me gusta salir y te da así, sí Má' dime, má' dime Má' me, má' dime Dime, dime Largoneta modio, novio, novio, mandale, de junto a ver a una coqueta. Colio, mande, le gusta, AEko que esta? Dime, como sana sea la poqueta. Sou smackzi rnvalas ongust'y la17. Dime lo, que dime lo, que tu quiere de mi coqueta. Si el lo que te gusta es salir de suela. Cuando pues la reggaeton pa mi, que muñecas. Le gusta salir de eso si... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!